Sicario, bacteria, intrépido. Sí, estoy hablando de Germán Ramón Beder. Germán va a ser padre en las próximas semanas. Y esta es la comida favorita de él y su papá, merluza a la romana. Así que creo que tiene que aprender a hacerlo, para juntar a tres generaciones en la mesa. ¿Primero a la harina? Sí, claro. Segundo, huevo Germán, huevo. Y después, al aceite. Como tiene que ser, crack. En tiempos de ambiciones de eterna juventud, donde a los 30 ya sos considerado un viejo gagá, Germán es un ejemplo de, no escucho y sigo, a sus 40 líderes de su franja horaria, padre y multimillonario. Está en su prime, peak performance. Así que Jeremy, Paula, felicitaciones. Finalmente, Holder va a tener una hermanita. Todo lo que digo, siempre desde el más profundo de los respetos. Come, boludo, come. Que quedo bueno, bueno.